¿Qué yo voy a decir? El mismo es el mismo caso aquí. Entonces, ¿qué yo voy a decir? Es el mismo cosa. Está bien. No, pues, me voy a ir aquí a la lucha siempre. Como yo conversando con Sergio, yo no dejo de ir. Sin embargo, a veces nos vamos a trabajar. Él trabaja allá en la escuela, yo trabajo en el campo. El único que nos cuida es este pequeño que tenemos aquí. Él sufrió en el día que le quemaron la casa, porque ya este tiene un año de él estar aquí. Le dolió mucho, dijo que casi me desmayo de oír que, porque en el momento que le dijeron, él no estaba aquí, cuando sucedió eso, no estaba aquí. Él estaba allá donde el papá, el papá vive allá por cajón. Entonces nosotros le llamamos. Aún yo le dije a los tíos, yo no sé para qué ustedes me le dijeron que se le quemó la casa. Esta casa es como la de él, y él vive aquí todos los días, todo el momento, él está aquí. Y cuando el siguiente día él llegó y me dijo que, mami, pero casi yo me desmayo, dice, de pensar y no me dormí esa noche, de oír que mi casita se quemó. Y yo me quedé pensando, gracias a Dios que no lo vio, porque si qué tal que lo fuera visto, yo creo que mi hijo quizás le haya sucedido algo que no lo esperaba. Sino que fui yo que lo vi, el fuego y la llamarota que pasó con todas las cosas que hubo con mi hijo. Pues siempre le digo yo al papá, como fuere, a veces no tengo tiempo, porque ya ahí mi casa, el propio mío es arriba, pero yo no dejo a mi hijo solito aquí. Siempre, siempre estoy al tanto, acompañándolo, apoyándolo, porque entonces yo le digo, si algo le pasa, quién lo va a ver. Entonces siempre como madre aquí estoy, al lado de él, y luchando por nuestro derecho, por nuestra tierra, y queremos que nos ayuden por que pronto se solucione esto, o que por lo menos que haya alguien quien nos respalde o que nos cuide, porque yo me pongo a pensar, cómo es posible que los policías viven cuidando a un blanco allá arriba, cambian, turnan, un rato usted ve que sale un carro y dentro del otro y sale el otro, entonces ¿por qué a nosotros no? Aquí nosotros le hemos jugado solitas, ¿cómo es posible? Que para ellos sí hay quien lo apoye, y a nosotros no. Entonces, como yo le dije este día a mi esposo, y si no es para nosotros, no era para nadie, entonces que mejor las policías que se agarren su camino donde le pertenece, déjenos solos, como hemos venido luchando, porque ahí... Como estos días fuimos a visitar aquel campo que se ve allá arriba, entonces nos venimos a ayudar a acompañarlos más abajo, y los policías le dijo a esa gente, vayan, dicen, háganle algo, y traían cuchillos, dos, tres cuchillos en la cintura, y nosotros ahí, con solo un palito, y traían palos ellos, cuchillos. Los policías nos lo echó. ¿Cómo es posible que un blanco, digamos los policías, nos echen los blancos a nosotros? Cuando la tierra es de nosotros, tenemos derecho de defender nuestro derecho, porque la tierra es nuestra madre, de nosotros. Como yo este día hablé con ese señor que bajó ahí, porque me quiso poner un cerco allá, y por cuánto tenemos que ir en reconciliación, es tu día, el 28, ahí en Australia. Porque la colindancia pasa, porque es un zanjo, una quebrada, pero él quiere poner alambre más acá, por la finca mía. Entonces le dijo, no señor, le dijo, ponga usted su alambre allá y nadie lo va a molestar. Pues no, se opuso que él no iba a poner alambre ahí, sino en mi finca. Entonces me dio tanta cólera, lo garroteé. Agarré unos palos y lo garroteé todito, y por la quebrada, y salió, llamó a la policía, y le dije, llámenlo, que yo no le tenía miedo, ni a las policías, y es que me quería llevar, que me lleve con toda mi familia, que me cuiden allá. Entonces, después llegó la policía, y ya me dijo, entonces le enseñé el papel de la tierra que tenemos, entonces me dice, ah, sí, dice. Entonces ya le habló a él. Y nunca quiso poner alambre, hasta hoy los voy a poner, por la finca de mi. Entonces yo le digo, yo no molesto, yo no, tampoco, yo soy agresiva así con la gente, pero siempre cuando, cuando, cuando le digo una cosa, que me respeten, que no me guste, que nos molesten, porque nosotros no andamos molestando a ellos, como quien dice, vea, aquí estamos, o al propio te quito el alambre, o te pongo el alambre, o te lo corto delante de usted. No, así no, porque siempre tenemos que tener un respeto. Pero yo me pongo a pensar, ellos no, ellos quieren mandar a nosotros, y quieren hacernos las cosas con nosotros. Ahora, en este caso, no vimos bien exactamente quién nos quemó la casa, pero de ahí, yo me pongo a pensar, y si bien ha sido un, que mandó a un indígena quemarnos la casa, ¿quién lo mandó? Un blanco. Un blanco manda a un indígena, para que no queme la casa entre indígenas. Por eso, en el WhatsApp, yo no sé a dónde salieron, que nosotros entre indígena e indígena estamos peleando. No, nosotros entre indígena no estamos peleando, sino que ellos nos hacen a pelear. Ellos nos hacen, los compañeros indígenas a nosotros, a los otros. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo vamos a estar peleando? Por culpa de ellos, es que estamos así. Si nos dejara solo nosotros, no vamos a seguir peleando. Pero ahí están ellos. Y como yo le decía este día a mi esposa, que como yo quisiera que ellos, que ellos lo desalojaran pronto, para que no sigamos peleando mal. O sea, usted se siente insegura dentro de su propia casa. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre del blanco, del no indígena, que está siendo custodiado por la policía? ¿Cómo se llama él? William Arias. William Arias. ¿Y cuántos policías tienen cuidándolo a él? Ay, pues un montón, porque a veces llevan cuatro de los caballistas, que nosotros elegimos, y luego las patrullas, que están constantemente, son tres, que sube y baja, y otros están arriba, otros están al bajo, a veces otros salen, y así, así son, son tres. ¿Con qué frecuencia pasan por aquí a cuidarlos a ustedes, la policía? ¿A nosotros? ¿No? ¿Vean cómo hoy no han subido ninguno? Ahora, si pasan, pasan directo, van a cuidar el corral, que está aquí arriba, de ese blanco que bajó, va a cuidar ese corral, ahí arriba, no, no, no vienen a, ni a, ni a preguntarnos, que oye, qué pasó, y qué sucedió, ni nada de eso. O sea, la OIJ vino a estudiar, ese fue todo. ¿Sí?